Buenas tardes, aviso parroquial para la ciudad del Dorado Por favor acá al individuo, el ciudadano, el flamante, el doradense que dejó caer toda esta basura acá Por favor, si la puede venir a recoger Porque puse cámaras trampas en varias calles a los alrededores del Dorado Para identificar quienes son los que tiran la basura Y tu camioneta como el caballo blanco de San Martín Que termina en cuatro Yo no voy a denunciar, puedo hacer la denuncia Puedo ir al tribunal de falta, al ministerio de ecología, bla 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 Eso no nos sirve Puedo escuchar en las redes, tampoco lo voy a hacer Pero lo que sí le pido es que vengas a buscar Que vengas a buscar la basura esta Te doy hasta el domingo de Semana Santa Y si no la venía a buscar vos, yo vengo el lunes, que es feriado creo Y la cargo de mi camioneta y te la voy a llevar a tu casa Así te ahorra el trabajo de ir a buscarla No tengo problema, te la dejo ahí en el patio de tu casa, enfrente de la vereda Te tiro toda la basura que acabas de arrojar en nuestra querida colonia en Dorado Gracias por ver el video